Desde el convenio con la Fundación Sovenia y Movilnet, realizamos un evento para celebrar el cierre del segundo ciclo de trabajo en conjunto por la sensibilización hacia la población con autismo. Este evento recreativo tuvo cita en la casona cultural Aquiles Nazoa. Contó con la participación de 18 niñas y niños en compañía de sus madres y padres. A través de este convenio, hemos permitido acceder a consultas médicas, psicológicas y nutricionales. En Movilnet, nos sentimos orgullosos de impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la vida de los trabajadores y su núcleo familiar. Porque somos tan venezolanos como tú. La neurodiversidad puede ser un viaje feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!